¡Conexiones! ¡Tuc! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba ese ánimo! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Baile conmigo! ¡Tenga energía para esta hora de la tarde! ¡A ver! Aparte, ¿qué mejor viernes que? Pensando en esta noche. Noche de viernes porque tenemos Liga Jugabet, Vicecinas Yanquiwe, el mejor baloncesto de nuestro país. Ya estaremos con aquello, pero antes vamos a revisar la encuesta del día en el Instagram. Bueno, ¿qué dice el público, no, señor Maus? Porque tenemos un evento realmente interesante. Atención, Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud. Ese es el próximo desafío del Team Chile, que ya está en Gangwon, ciudad de Corea del Sur, donde se va a estar disputando esta cita que contempla desde los 14 hasta 18 años de edad. ¿Qué opina usted de estos Juegos de Invierno, no? Tenemos tres opciones, veamos las opciones alternativas. En Instagram estamos completamente en vivo. Vemos nuestro celular, 21% para Me Gusta los Juegos de Invierno. Y un 63, quiero aprender un poco más de estos eventos. Vamos con todo, con un 16 para que vaya a participar completamente en vivo, en tiempo real, como siempre, en la encuesta del día. Hay imágenes interesantes porque por allá en Corea del Sur, no sé qué hora será, pero yo creo que ya comenzaron las competencias. Ya terminó la cuenta regresiva y se realizó la ceremonia inaugural donde estuvo presente el Team Chile. Vamos con el deportista del día. El deportista del día, presentado por Team Chile. Y qué linda imagen, señor director, hermosa, ¿no? Con los abanderados y abanderadas, Aymara Biel y Jerónimo Castro. Y portaron la bandera de la delegación chilena, que está compuesta por 12 deportistas. 11 de ellos son esquiadores y solamente uno es biatleta, que es el biatlón, digamos, para que no nos confundamos. Está esta prueba que contempla el esquí de fondo y el tiro con carabina. Una especie de... ¿Cómo decirlo? Un arma de fuego, ¿no? Pero deportiva, por supuesto, tiro deportivo. Ah, mire, hubo... Gracias, señor director. ¿Hubo presencia de K-pop? Bueno, ni me vaya a preguntar qué grupo es ese, estimado señor Maus. Ni idea. A ver qué dice la gente. ¿Saben quién transmite? Uy, buena pregunta. Pero dejémosla ahí, ¿no? Éxito, chicos, son los mejores. Éxito a todos. Fueguito, Aymara Biel que comenta, la bandera de Corea del Sur. Y ¿sabe qué? Me gustó mucho la mascota. La tiene por ahí, es como un malvavisco, un copito de nieve, puede ser, ¿ah? Hay que averiguar cómo se llama la mascota de estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Invernales. Y hay imágenes, por supuesto, de lo que fue este desfile, pero un poco más enfocado en la reacción del Team Chile, de los abanderados Jerónimo Castro y Aymara Biel que desfilaron en la pasarela. ¡Ojo! ¡Qué linda imagen! Ahí está el equipo nacional, vemos que está al lado de República Checa y de Bélgica. Y lo particular es que no está la delegación completa, sino que solamente los abanderados. Se la anduvo enredando un poco a Jerónimo Castro la bandera con el asta, ¿no? Pero bueno, a nadie le enseñan a hacer esto, no podemos ser tan... tan exigente, ¿no? Lindo desfile. Me gusta que el desfile como tal sea... no sé si será nieve o está como con las luces. No, no. Es un piso nomás, ¿no? Pensé que estaban en hielo, pero ya era demasiado pedir, ¿no? Ahí está Jerónimo Castro, el esquivador nacional, y Aymara Biel que se ríe mucho, ¿ah? Se le ve muy contenta. Y contentos estamos nosotros porque estamos acompañados por Mitre, que esta temporada de verano se la va a jugar con un 30% de descuento en sus productos oficiales. Por ejemplo, en el fútbol, con balones, accesorios deportivos, indumentaria deportiva. Así que aproveche esta temporada de verano junto a Mitre. ¿Cuáles son los deportes que van a animar esta gran cita invernal en Ganguang? Vamos a ver. Y mire, es muy interesante. Para que vayamos aprendiendo. Sigan nomás, señor Maus, para la derecha. Una más, una más. Porque ahí están. Baje un poquito la imagen, si puede ser la imagen. Mire, está el esquí alpino y el biatlón, que lo decíamos. ¿Ya? ¿Qué más hay? El box lay. ¿Qué será el box lay? Es como una especie de trineo, ¿no? Carreras de trineo que van a alta velocidad, ¿ah? Alto riesgo ahí también. Esquí de fondo. Patinaje artístico, que siempre es muy popular. El curling. ¿Cuánto cariño tenemos al curling? Es como una especie de rayuela, pero que se va deslizando, ¿no? Esa lenteja, mientras la gente va barriendo. Muy particular ese deporte. Poco conocido acá, al menos en esta latitud. A ver, ¿qué más? Hockey sobre hielo, por supuesto. Esquí acrobático o el frisky, como se le conoce popularmente. La combinada nórdica, que son saltos altos, con puntaje. El luj. El luj. Mire, que es una especie de trineo, pero va de espalda. El competidor. También alto riesgo. Van a altas velocidades. El esqueletón. Otro trineo, pero más pequeño y que están de guatas, de guatitas los deportistas. Patinaje de velocidad, en pista corta, claro. Por supuesto, el snowboard. El salto de esquí, como tal. Mucho frío, ¿sí? Y eso es parte de esta gran fiesta y el patinaje de velocidad. Bien digo que va a culminar entre el 22, se va a estar desarrollando entre el 22 y 26 de enero. Hermoso, ¿no? Hermoso lo que se nos viene. Próxima semana estaremos actualizados. ¿Qué viene ahora, señor director? Tengo un video viral. Espectacular. Nos alejamos del invierno y nos vamos a las playas de Brasil. ¿Cómo se vive el fútbol en Brasil, ah? Miren, vea esto, vea esto. Tux. Este es el partido más tranquilo que uno encuentra en las calles de Brasil, ¿no? No logro entender cómo le pegan con cualquier parte del cuerpo y les sale bien. No, cuánto talento, ¿no? Ahí quedó Brasil, ahí quedó Brasil. Ahí quedó Brasil, miren. Bien extraño que poco le pegan con el pie, ¿no? Da la impresión de que se encontraron en esta cancha y empezaron ahí a improvisar. Bueno, cuánta calidad, ¿no? El partido más tranquilito de Tranquis en Brasil. Imagen que nos llega directamente desde la gente, ¿no? Que nos ve en el gigante del Atlántico. Hasta que se cayó, bueno. Tengo que invitarlos a que revisemos la imagen del día que está realmente espectacular. Noticia para Rodrigo Rojas, el karateka nacional. Miren. Va a ser padre. Va a ser padre nuestro querido Rodrigo Rojas con la pareja que es colega nuestra, ¿no? La Nati Mandiola, periodista del Rally Copec, de hecho. Y que, oye, ya está pegando patadas la guagua en la radiografía, miren. Bueno, talento innato ahí del karateka nacional. Qué lindo, ¿no? Esta fue la noticia que anunciaron en sus redes sociales ambos. Y entiendo que ya tiene 14 semanas ya la gran Nati Mandiola, ¿no? La pareja. De Rodrigo Rojas, qué lindo. Qué lindo que es el presente, digamos, de Rodrigo Rojas, ¿no? Campeón panamericano, muy exitoso en su deporte, medallista en la Premier League, donde están los mejores del planeta. Pero fuera del tatami, ahora está con una misión en mente, ¿no? ¿Cómo le cambió la vida a Rodrigo Rojas? Mire. Haciendo ejercicio, pero también pensando ya en el canasto, ¿no? Entrenando para cargar la silla y ahora con su pareja Nati Mandiola veamos el... ¿Cómo es su día a día también, no? Uno igual es un poco... ¿Cómo decirlo? Curioso en las redes sociales y quiere saber todo. Todos los pormenores de Rodrigo Rojas, a ver, súbales, súbales. ¿Cómo vienen a buscar a la pega? Tú eres lento. Tú eres lento, tú eres reclamona. Mi amor, ¿hace cuánto? A ver, 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 a ver. Te puse. No me traten mal, no me traten mal. 20, 20 para una... No me traten mal, te estoy grabando. Estoy llevando. No le muestre a toda la gente cómo me tratas tú siempre. 9 minutos acá. Y las señoras de acá son cero amables. Yo te esperé toda la vida, po. Son cero amables. Cero amables. Cero amables esa señora. Uy, la manecita de izquierda, no tú no puedes estar... Ojo, tiene hambre, dice. Sí puedo. No, no. Estoy embarazada, puedo. Bueno, obviamente desde el canal de todos los deportes que les mandamos un saludo. Esperemos que salga todo perfecto. Y así será. Hay que ver si se dedica al deporte, ¿ah? Si se dedica al karate, ¿se imagina? Uf, qué lindo sería eso. Bueno, hay que esperar. Hay que esperar años para poder ver algo de esa envergadura. Esperemos que salga todo bien para Rodrigo Rojas. Queremos hablar de ella. Tux. De la naranja en conexiones porque tenemos informaciones, invitaciones y también noticias del ámbito internacional. ¡Vamos! Dejamos la invitación, por supuesto, para esta noche a las 8 de la noche con un gran partido de la Liga Jugabet Baisecinas-Yanquiüe el mejor baloncesto de Chile Club Deportivo Valdivia ante Colegio Los Leones un generador de caracteres que no puede ser más conciso. Es hoy. Es hoy, señor Maus. Gran partido. Atención, Valdivia que viene de dos victorias en condición de visita ante Puerto Montt y Puerto Varas y que ahora regresa a su casa en Valdivia al Coliseo para enfrentar a un grupo de felinos que quiere mostrar los dientes. Quiere... Cuidado con Colegio Los Leones. Es un equipo que siempre es protagonista en instancias finales. Nos metimos, por supuesto, a las redes sociales para ver en qué está el equipo felino. ¿Ya llegó a Valdivia? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mire! ¡Ahhh! ¡Qué linda postal! Esto es una historia de Nicolás Rebolledo uno de los jóvenes valores que tiene el equipo Kilpueino y ahí vemos que estarán como en una cabaña, ¿será, señor Maus? Pero bueno, se ve... ¡Qué lindo se ve! ¡Qué linda la postal! Dan ganas de ir para allá... de estar allá con algún cercano, amigo comerse un crudito, ¿no? Un crudito en Valdivia y después en la noche poder ver ese tremendo partido en el Coliseo Antonio Azurmendi. Nos vamos directamente a Estados Unidos porque salió un challenge, un concurso. ¿Usted como simple mortal podría bloquear a un jugador de más de 2 metros 20 de altura? ¡Vamos! ¿Podrías hacerle un tapón a Wem Van Yama? La gente nos miraba un poco raro porque colocamos un cartón pluma que tenía el tamaño real de Víctor Wem Van Yama encallado. Queríamos hacer algo con esos 2,24 metros que mide el jugador de 19 años de los Spurs de la NBA y salimos a la calle a saltar. Está imposible, ¿ah? ¡Madre mía! Es que este es alto. ¡Claro! ¡Uy! ¡What the fuck! ¡Pinocho! Es un salto flojo, ¿eh? Shopping Day. Imagínate cómo tiene que ser la cama de este. Bueno, 2,24 de altura realmente insuperable, ¿no? ¡Ay! No sé, no sé. Llegó al mido 2 metros, ¿ah? Tendría que estirarme un poquito también la elongación que tampoco acompaña mucho, ¿no? Atención, contextualización. Víctor Wem Van Yama jugador de San Antonio Spurs que, bueno, fue el pick número 1 en el pasado draft jugador francés que, a ver, no solamente por la altura destaca sino que también es muy bueno pero en esta campaña los Spurs que no les ha ido para nada bien. De hecho, están en los últimos lugares de su conferencia. Recuerde ser socio del Team Chile para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo en nuestro país. Si lo hace va a recibir de regalo la camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes. Pausa y volvemos con este show de las redes en Conexión. ¡Suscríbete! 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 Y estamos de regreso en Conexiones el show de las redes sociales como siempre al estilo del canal de todos los deportes en este día viernes recuerde ser socio del Team Chile para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo en nuestro país si lo hace va a recibir de regalo la camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes vamos a revisar la encuesta del día en el Instagram y claro pregunta fácil ¿no? respecto a lo que es la participación del Team Chile atención juegos olímpicos de invierno de la juventud de entre 14 a 18 años es esta cita en Corea del Sur en Gangwanga ahí será Gangwanga de hecho en unos juegos donde podría estar yo claramente ¿no? la da al menos calzo pero que dice la gente me gustan los juegos de invierno quiero aprender más de estos juegos y derechamente vamos con todo Team Chile a ver que dice la gente los internautas los porcentajes quiero aprender más de estos juegos es por ahora la opción para que vea que estamos en vivo tiempo real como siempre con la encuesta del día en el Instagram vamos a revisar el tema del día que es una noticia increíble y que tiene que ver con un seleccionado nacional del rugby en nuestro país y esta yo diría que es la la noticia deportiva del día ¿no? a ver se lo resumo estaba el rumor fuerte rumor de que el seleccionado nacional Diego Escobar estaba por dar un salto a Europa bastante grande ¿no? ¿qué pasó? se subió una historia por parte del capitán de Sudáfrica Silla Colisi campeón del mundo que de alguna manera bueno lo hace lo confirma de que Diego Escobar está entrenando en Racing 92 esto es en Francia formato de pruebas para ver si logra ser parte del roster del equipo ¿no? pensando en la en los próximos meses algo que sería espectacular para el hooker nacional ¿no? que puede dar ese salto increíble fue catalogado como un diamante en bruto dice esta publicación de Rugby Chile y atención con Racing ¿no? que es uno de los clubes de más prestigio a ver por ahí leí por ahí leí un comentario de que para que entendamos esto es como si un equipo de la liga chilena un jugador de la liga chilena se vaya a la Premier League algo así casi que salto estratosférico para el rugby nacional muchos de los chilenos también que están en Estados Unidos y que es parte de esta tónica del buen momento que está pasando la ovalada en nuestro país estamos junto a Potros que es versatilidad para todos los gustos hoy tenemos un diseño de varios colores abstracto ¿no? para ir a ver a mi suegra a mis cercanos vea el catálogo de Potros en las tiendas oficiales a lo largo y ancho de nuestro país o bien en potros.cl tenemos semifinales gracias para este fin de semana como siempre la pantalla del CDO vamos para allá no te pierdas el mejor voleibol de nuestro país como siempre en CDO el canal de todos los deportes este domingo la liga A1 conocerá sus finalistas desde el polideportivo la pintana recibe a Murano por el partido de vuelta de semifinales en un duelo que promete un gran nivel la liga A1 entra en recta final y tú no te lo puedes perder este domingo desde las 17.45 horas por CDO+, www.cdomas.cl o en CDO pídelo a tu cable operador no se puede perder ese partido la pintana Murano semifinales por un cupo a la gran final del mejor voleibol piso de nuestro país estaremos el día domingo para ver quién va a enfrentar al ganador de Colo Colo y Boston College esta liga está al rojo vivo y qué mejor que junto a la compañía de nuestro canal nos llegó una imagen tierna familiar de dos exponentes del voleibol piso en nuestro país los hermanos Bonasic y qué buena foto a la izquierda Dusan Bonasic que es el capitán de la selección chilena masculina de voleibol piso de los guerreros rojos y al lado su hermano Kai Bonasic que está haciendo sus primeras armas en el equipo adulto me gusta la descripción que escribe Dusan los leones nunca se mezclan con las hienas cortecito hashtag Michael Owen lo dirá por su hermano Kai se parece a Michael Owen igual no me había fijado me acabo de percatar ya bueno ahí comenta la gente comenta Beatriz Novoa los amo dice la capitana del equipo femenino del piso nos vamos al voleibol playa el voleibol arena y que mejor que ver imágenes de los primos Grimal quiere motivación para este día viernes para para estar fit como yo vamos hay un poco de fibra en este video ahí con el salto alto se lanzan la pelota de medicina juegan a la pelota no no hay barreras para los primos Grimal esta es la canción oficial del video señor director ah mira escuchando la gasolina de 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 Yankee de más de antiguas generaciones bueno los primos que se preparan para el circuito nacional de voleibol playa el circuito sudamericano y también en esta carrera por clasificar a los Juegos Olímpicos ellos fueron a Río 2016 a Tokio 2020 más uno y ahora está la opción latente por ranking mundial de poder estar presente en París 2024 video viral del tenis de mesa que tanto nos gusta vamos bueno 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 ni idea cuántos años tienen ni idea dónde es esto uno podría inferir de que es un país oriental no no me diga que soy preficioso pero por ahí se entiende ¿no? y si juegan así de pequeños no me quiero imaginar cómo van a ser de grandes ¿no? mire ese rally mire tux 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 bueno esta es la diferencia igual que hay con los países asiáticos ¿no? respecto al tenis de mesa que por allá es deporte casi que nacional y que hay un desarrollo desde pequeño y pequeña como vemos en este video y sabe que a propósito de tenis de mesa tenemos grandes noticias de el team chile de este deporte que la está rompiendo en Estados Unidos grandísima noticia Gustavo Gómez y Nicolás Burgos campeones del doble TT feeder Corpus Christi esto es en Texas Estados Unidos la dupla chilena y sabe que tenemos que decirlo somos cábala canal se veo es cábala porque Nicolás Burgos vino a conexiones hace prácticamente dos semanas puede ser y Gustavo Gómez también conversó con nosotros en algún momento en CDO Noticias Central así que tremendo si quiere que le vaya bien en la vida tiene que venir a conexiones venciendo en la final a Meissner y Walter la dupla alemana así que gran triunfo gran resultado para la pareja nacional antes de cerrar tenemos que hacer el recordatorio porque este fin de semana lo decíamos estaremos con un verdadero partidazo entre Murano y la Pintana la Pintana Murano dos equipos protagonistas en la liga femenina van a estar jugando por un cupo a la gran final de la liga a uno femenina no se lo puede perder así que vaya directamente a CDO Más para poder verlo completamente en vivo ahora viene CDO Noticias Edición Central junto a Nicolás Cerro no se lo puede perder que esté muy bien chau Conexiones Conexiones ¡Gracias!